Sí, realmente gracias por estar aquí nuevamente hoy, ya lunes 30 de noviembre. Inicio de semana y despedida del mes. Despedida del mes, ya realmente nos avizora una temporada de Navidad. Sí, realmente contentos, porque estamos nuevamente contentos con Dios por el respaldo. No es tan fácil ahorita, la verdura viera es muy complicada para llegar a los centros de abastecimiento, siempre por la carretera. ¿La adquisición también? Sí, y también los precios, ahorita siempre la verdura y las frutas están altamente caros realmente. Estamos haciendo todo el esfuerzo realmente por nosotros reducir nuestros márgenes de ganancia realmente por tener un precio atractivo. Digamos, podríamos destacar así los precios. La cebolla roja la tenemos a 26 lempiras, sí, se mantiene. A 20 la cebolla blanca, a la cebolla maría, a 20 lempiras la libra, la zanahoria 10 lempiras. La papa lavada a 13 lempiras y la papa sucia a 10 lempiras. El tomate a 12 lempiras. El chile, tenemos un chile suficientemente grande, está a 7 lempiras precio de detalle. El repollo está a 7 lempiras. De ahí la lechuga, está a 23 lempiras, sí, está cara. ¿Los granos, eligencia? Sí, los granos siempre se mantienen a 16 lempiras. El frijol rosado, grande, tenemos otro frijol corriente que le cuesta 14 lempiras. Y también el maíz se mantiene a 5 lempiras precio de detalle, la libra. Sí. Sí, y las frutas realmente sí están bastante caras. Ahorita el banano se está trayendo de Guatemala, el banano maduro, que ya viene. Entonces eso hace de que represente más costo, porque aquí las plantaciones de banano se perdieron hectáreas. Infinidades de hectáreas realmente y eso está generando cierta carestía de estos productos. ¿Los vehículos ya están siendo cargados para la distribución correspondiente dentro y fuera del municipio? Sí, realmente porque nosotros también somos distribuidores al por mayor, va aquí en la ciudad. Y estamos haciendo entrega a todos nuestros respectivos clientes. La verdura fresquita, va, que está llegando el día de hoy, sí. Que las cosas que venden son cosas frescas, productos frescos que están vendiendo. Y después de eso, pues el precio está bueno, está bueno, sí. ¿Y los productos son también accesibles, digo, el precio? Correcto, sí, accesibles todos. ¿Las barato? Sí, y frescas, las frutas, todo fresco. ¿De dónde viene usted, amigo? No, de aquí a La Citra. De aquí a La Citra. Ah, bueno, ¿repite su nombre? Por ejemplo, Renan Vázquez en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales.